Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El día de hoy te enseñaré cómo borrar los datos de juego guardados en Spot 1 y cómo asegurarte de que se guarden en la nube. Primero enciende tu Spot 1 y ve al menú principal. Desde allí desplázate hacia la derecha hasta llegar a configuración. Haz clic en esta opción para acceder a las configuraciones de tu consola. En el menú de configuración selecciona Sistema y luego Almacenamiento. Aquí podrás ver todos los datos almacenados en tu consola, incluidos los juegos y sus datos guardados. Ahora selecciona Datos Guardados. Verás una lista de todos los juegos que tienen datos guardados en tu consola. Busca el juego del que deseas borrar los datos. Selecciona Juego y luego elige Eliminar. Te darán la opción de eliminar solo los datos locales o también los datos guardados en la nube. Si quieres asegurarte de que tus datos estén respaldados, asegúrate de que estén sincronizados con las nubes antes de eliminar. Confirma que haces eliminar los datos. Recuerda que esto borrará tu progreso en este juego, así que asegúrate de estar listo para hacerlo. Una vez confirmado, tus datos se eliminarán. Y es así como puedes borrar los datos de juego guardados en el Spot 1 y asegúrate de que se guarden en la nube fácilmente. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Gracias por acompañarnos y serás de una próxima oportunidad.